Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Aunque la mentira corra mil años, la verdad la alcanza en un segundo. ¿De qué sirve, de qué vale mentir en algunas o en muchas ocasiones? Sí, esas mentiras jamás, pero jamás llegarán a ser una realidad, una verdad. Muchas personas, muchos de nosotros, hacemos circular, hacemos correr alguna nota, alguna situación que es una absoluta mentira, como si fuera una auténtica realidad. ¿Y qué pasa, amigas y amigos, cuando, pues, la verdad se hace presente, que aquella mentira se acaba, se termina? Por eso, aunque la mentira corra, vuele mil años, la verdad la va a alcanzar así, en un segundo.